www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y estamos hoy conociendo la capacidad de vehículo y sobre todo el equipamiento que tiene dentro, debido a que nosotros disponemos de un vehículo de rescate, pero que es del 81, y a pesar de estar funcionando, sin embargo, no presta el servicio adecuado por años. Es uno de los modernos carros que dispone, yo diría, el Azuay. Es Girón, que hoy nos sentimos muy congratulados con este carro, y vamos a servir debido a la serie de emergencias que suscitan en el Cantón Girón, y sobre todo en la carretera, en la vía rápida de la Girón Pasaje, donde hay accidentes de tránsito. Con este carro podremos rescatar, podemos explicar y una serie de actividades más para salvar vidas y bienes. También llegaremos a las comunidades donde hay algunos problemas. En total, el vehículo estaría en un costo de 117 mil, si consideramos vehículo y carrocería. También en el vehículo se ha implementado un equipo de estricación. Este equipo de estricación tiene un costo de 32 mil 864 dólares. Los recursos son por aportes de la ciudadanía, lo que corresponde a permisos de funcionamiento, el aporte que hacen a la empresa eléctrica. También ha habido una asignación por el valor de 19 mil 628 dólares con 38 centavos. Eso es un aporte del 1% del presupuesto que nos asigna el GAT municipal. 4x4 es todoterreno este vehículo. Condición que nos permite acceder a sitios que antes no lo podíamos hacer con las unidades que teníamos anteriormente. Bueno, este vehículo únicamente es un rescate liviano. Tenemos equipo de rescate vehicular, de estricación, equipos hidráulicos. Tenemos equipo para rescate con cuerdas. También tenemos equipo para lo que sería actuar en caso de algunas estructuras colapsadas, como fue el caso del 16 de abril, en caso de un sismo, por ejemplo. Pero es equipo liviano. Bueno, como les decía, tiene equipos de estricación, tiene sisalias hidráulicas, tiene expansores hidráulicos. También tiene arietes que también son del carácter hidráulicos. Tanto el equipo antiguo que fue donado hace años atrás al Cuerpo de Bomberos, como una nueva adquisición que se hizo este año justamente para este vehículo. Tiene desde motosierras para madera, tiene motosierras que son de salvamento, que les permite también cortar lo que es lata o hasta ciertos metales no muy resistentes. También tenemos este nuevo equipo, tiene una moto tronzadora, que nos permite ya cortar también metal y lo que es el cemento o el concreto. También tiene lo que es una sierra sable, que nos permite también trabajar en lo que es el rescate vehicular. Entonces es un conjunto, también tiene un sistema de iluminación que nos permite trabajar, por ejemplo, en un rescate de la noche.